de la jornada de hoy miércoles en la mañana en varios puntos del país. Las grandes acumulaciones de agua generaron peligrosos raudales, tanto en Asunción como en departamentos centrales. Veos raudales en las calles y avenidas dificultaron el tránsito en las primeras horas de este miércoles. Veículos varados en las diferentes arterias fueron constantes durante la jornada. El peligro también estuvo presente. Los grandes raudales se formaron principalmente en los barrios de Asunción y ciudades del departamento central como Capiatá, San Antonio, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Villaliza, entre otros. En varios puntos del tramo de la avenida Mariscal López, la gran acumulación de agua incluso causó complicaciones en el tránsito como en puntos semafóricos. Similar situación se vivió en otras avenidas. La Dirección de Meteorología emitió un aviso meteorológico este miércoles sobre un sistema de tormentas y tiempo severo de forma puntual en las zonas de la capital y central durante la mañana de este miércoles, con ráfagas de vientos moderados a fuertes y menor probabilidad de caída de granizos. De acuerdo con la alerta, otros departamentos afectados son San Pedro, Cordillera, Guairá, Caguazú, Norte de Cazapá, Misiones, Paraguay, Centro y Norte de Alto Paraná, Ñembucú y Presidente Ayes. La Dirección de Meteorología pronostica que las lluvias intensas continuarán hasta fin de semana en gran parte del territorio nacional. El jefe del Departamento de Previsiones Meteorológicas, Carlos Santa Cruz, informó que las lluvias precipitarán durante la jornada, al igual que este jueves, viernes, sábado y domingo. En la zona con mayor presencia policial, un grupo comando se alzó con más de mil millones de guaraníes en la mañana de este martes, cuando a punta de armas largas despojaron al funcionario de una importadora la mochila con el dinero cuando retornaba del banco. El funcionario debió caminar pocos metros con el dinero, pero los ocupantes de una camioneta KIA de color gris, vestidos con ropa camuflada, placas policiales y armas largas, se alzaron con el botín de en cuestión de segundos. El rodado de los asaltantes fue abandonado en inmediaciones de la Catedral de Ciudad del Este y los datos de la policía confirmaron que la chapa que utilizaron no correspondía. El asalto ocurrió en una de las zonas con mayor despliegue de agentes policiales, tanto los uniformados como los que están de civil. Las cámaras de seguridad captaron la acción delictiva en pleno microcentro de la ciudad. Este vehículo guarda relación con el vehículo utilizado para el atraco acá del microcentro de violencia. Comisario, estas personas salían del banco, ¿verdad? Salían del banco, entraron en un estacionamiento acá del microcentro y cuando salían del estacionamiento para dirigirse a la oficina de la empresa fueron asaltados. Comisario, este vehículo aparentemente es de una mujer que vive en Barrio Obrero, ¿verdad? Aparentemente es de Asunción. Asunción. La chapa figura a nombre de una persona que recibe en Asunción. ¿Pero es chapa de un vehículo Kia Sportage? Sí, coincide con el vehículo. ¿Los supuestos tratantes tenían uniformes para Paráí, comisario? Paráí, con placa policial, supuestamente según información. Un hombre de 40 años perdió la vida tras ser impactado por un vehículo que era conducido por una mujer que dio positivo a la prueba del Alcotés. Otro joven quedó gravemente herido. La víctima fatal fue identificado como Edgar Espínola, de 40 años, quien estaba en compañía de su hijo Gustavo Ramón Espínola, de 19 años. El joven quedó gravemente herido y fue trasladado hasta el Hospital del Trauma. Ambos se trasladaban a bordo de una motocicleta y fueron chocados en la madrugada de este miércoles por un vehículo que estaba al mando de Ana Karina Villalba, de 32 años. La conductora dio positivo al Alcotés, según informó Telefuturo. Y el accidente se registró sobre la avenida Santa Teresa Casi Francisco Martínez en el barrio Santa María de Asunción. Un testigo del hecho, compañero del fallecido, señaló que el conductor de la motocicleta salía del trabajo y se dirigía con su hijo rumbo a la ciudad de Fernando de la Mora. Fue en ese momento cuando la mujer a bordo del vehículo perdió el control, pasó al carril contrario y produjo el choque que causó la muerte de Edgar Espínola. Y la víctima se desempeñaba como delivery en un local del barrio Villa Morra de Asunción. Familiares de pacientes internados en UTI en sanatorios privados denuncian que son estafados por delincuentes, quienes manejan información precisa de los enfermeros y también de los cuidadores. Según las denuncias, los estafadores se comunican con el familiar cercano al paciente internado en UTI en un sanatorio privado haciéndose pasar por un médico directo del nosocomio. El desconocido brindaba datos detallados del paciente, nombre de los familiares, médicos que atienden al internado, diagnóstico y hasta el monto exacto de la deuda. El supuesto médico solicita un giro de dinero para un descuento de la deuda, siendo tal convincente que la angustia del familiar del paciente termina creyendo. No me pasan datos de los doctores que le estaban atendiendo a mi papá. Él me dice que no me preocupe, que él estaba evolucionando favorablemente, pero que el tema de la cuenta ya se tenía que saldar por el tema del seguro que teníamos nosotros ahí y que ya llegó a su límite, vamos a decir. ¿Cuándo vos descubriste que todo se trataba de una estafa? Y cuando me dice él que me vaya al hospital y que me iba a entregar ahí la factura que yo le había pedido. Y entro yo a la parte de recepción del hospital y pregunto por el doctor Vasconcelos, me dicen que ahí no hay ningún doctor Vasconcelos y que me preguntan qué pasó. Y le comenté ahí, yo estaba ya desesperado porque en ese momento, un momento crítico, vamos a decirle, y uno no piensa para hacer las cosas. Un desconocido valeó la casa del director de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, dejando una nota alegando al atentado por la restricción de visitas en el lugar. Liberar visita, no oprimir a los internados, resaltaba la nota dejada en el domicilio de Elpidio Ramón Alvarenga Florenciani, director de la cárcel de Pedro Juan Caballero, luego de que un desconocido baleara su domicilio. Según la nota, se trata de una advertencia para dejar que los reclusos reciban nuevamente visitas restringidas a causa de un caso de coronavirus en el lugar. El mismo se encontraba en su domicilio sobre la calle Teniente Herrero casi 1 de diciembre del barrio San Gerardo y a la hora indicada, él le escuchó, verá, un ruido que provenía de hacia la calle, un disparo. Entonces, al salir a verificar, ya encontró las casas ya dañadas por disparos de armas de fuego. De esa forma, también encontró un pampleto que dice que está escrito, verá, para que liberen ya la visita a los reos. ¡Suscríbete al canal!